Bienvenidos a No Solo de Fútbol, la sección deportiva en la que les hablamos de todo menos la primera edición masculina. Comencemos felicitando a la selección de natación artística del país que cerró el CSCAM 2023 con bronce, plata y oro en las distintas categorías. Específicamente Ana Mitinien, María Paula Alfaro, Amanda Arias, María Ángel González, Emelín Temeneche y Daniela Cibaja, perdón si decimos malos nubes. También los atletas Andrés Núñez del Colegio Complejo Educativo Bilingüe Nueva Esperanza y Rihanna Mora del Colegio Pacífico Sur de Osa que fueron los atletas más destacados del atletismo de los Juegos Centroamericanos Estudiantiles Cody Cader 2023. Por otro lado tenemos a los atletas de físico, culturismo y fitness que lograron poner a Costa Rica en el primer lugar de Centroamérica y el Caribe 2023 con un puntaje de 238 puntos seguidos por Aruba con apenas 194. La lista de los atletas increíbles que hicieron esta posibilidad es muy larga y no podemos decirlos a todos en este video, pero mencionamos rápidamente a Carla Gómez, Marían Chávez, Daniela Villalobos, Carlos Montero, Leonardo Varela, Leonardo Alizaga, Antonio Orozco, entre muchos otros. Por último, se vemos con las elecciones juveniles de baloncesto del país que lograron hacer el país con mejor movimiento en América ascendiendo cinco puestos. Por ende, nuestro país queda posicionado en la casilla 11 de América y en el puesto 60 a nivel mundial. Gracias a ustedes que están acá por siempre estar pendientes de la sección. Me alegra mucho que les guste tanto como a nosotros. Déjenos en los comentarios qué otros atletas conocen.